De manera sorpresiva, ACETER a nivel nacional decidió convocar un paro para la jornada de hoy. Eduardo Paul, contanos cuál es la actividad hoy en algunas de las escuelas. En general la actividad se ve bastante tranquila, también tiene que ver con la hora, puesto que recién entre las 7 y las 8 de la mañana comienzan a llegar casi todas las delegaciones escolares. Pero lo que sí está claro que, como bien lo adelantan, hoy no se va a notar la presencia de los alumnos, por lo menos de los establecimientos públicos en su gran mayoría, dado que ATEP y APEMIS, como se llama ahora que incorporó la educación media y la educación superior, como organizaciones de base de CETERA, han resuelto obviamente adherirse a esta medida de fuerza nacional que se ha decretado, han decretado algunas entidades gremiales de la educación, en solidaridad obviamente con lo que está pasando con la docencia en Chubut, con hechos de violencia y por supuesto también con un problema salarial y gremial. Esto va a ser sin lugar a dudas que la circulación de vehículos, la circulación de personas, al no haber clases en su gran mayoría, si hemos visto, se reduzca obviamente, si hemos visto alumnos de establecimientos privados que normalmente, o por lo menos ante situaciones en general imprevistas como estas, sí cumplen su ciclo de clases normales. Lo que estamos viendo y que ya hace unos minutos estando acá podemos observar cómo el tránsito levemente va incorporando mayor cantidad de vehículos a partir de las 7 de la mañana. Y si podemos girar un poco, de paso podemos mencionar también que para muchos que pueden haber tenido alguna preocupación respecto a la circulación de vehículos y de ómnibus particularmente, es que la actividad de los ómnibus va a ser normal durante esta jornada también en virtud de que ayer, a pesar que se terminó la conciliación obligatoria y que los puntos en disputa que tienen que ver con temas salariales y que tienen que ver con el despido de 150 choferes de distintas empresas no se han resuelto y difícilmente se puedan resolver las partes, en la Secretaría de Trabajo han acordado extender en los mismos términos, en forma voluntaria y por acuerdo, estos términos de la conciliación obligatoria para que continúe una negociación y no se vean frente a la situación de un paro de actividades. O sea que el tránsito, el movimiento, la actividad de los ómnibus hoy va a ser normal. Y vale aclarar también que hoy puede haber algún tipo de reducción también en la actividad a partir del día del empleado municipal, que por supuesto también va a llevar a que menor cantidad de empleados puedan andar circulándose en la vía pública, salvo aquellos grupos de emergencia que tienen en cada una de las reparticiones. Pero en general hay distintos grupos de personas, entre escolares, municipales, que hoy no van a estar en la vía pública, así que es posible que se reduzca levemente la actividad y la circulación de vehículos en el microcentro. Listo, gracias Eduardo, completo el panorama. A continuación escuchamos las declaraciones del titular de ATEP, del gremio que nuclea la docencia de manera mayoritaria, explicando los motivos del paro, del paro que se lleva a cabo en la jornada de hoy en toda la docencia del país. Santiago Guzmán golpeado por la policía de la provincia de Chubut. El conflicto salarial y laboral que mantienen los docentes de Chubut con el gobierno de esa provincia sigue sin resolverse. Lejos de eso, los maestros fueron reprimidos nuevamente y el secretario general del sindicato detenido. La Cetera, ante este panorama, decidió convocar a una jornada de paro para mañana. ATEP se pliega a la medida. Lo hacemos en el sentido de que es legítimo y justo el reclamo. En segundo lugar, somos entidad de base de la Cetera. Disciplinadamente vamos a adherir a esta medida de fuerza, en el caso de nuestra provincia, por 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo y comprende a todos los niveles y modalidades de la educación. Ratificando el pedido que ha hecho la Cetera públicamente, esto es que repudiar la grave agresión que han tenido los compañeros de la provincia hermana de Chubut, exigir la inmediata liberación del secretario general de ATEC. ATEC es la entidad de base de la Cetera en la provincia de Chubut. El secretario general de ATEP consideró que el movimiento obrero debe estar unido. Dijo que en las anteriores medidas de fuerza, en solidaridad con los docentes de otras provincias, el acatamiento fue elevado. De la experiencia que tenemos en los últimos tiempos, da cuenta de que el acatamiento es absolutamente total. Hemos tenido en todas las manifestaciones que no han sido antojadizas, sino con un reclamo justo y legítimo por la escuela pública, por los derechos de los trabajadores de la educación y particularmente por la educación de niños, adolescentes y jóvenes. Y no dudamos de que mañana va a ser un altísimo acatamiento de esta medida de fuerza convocada por los gremios adheridos a la Cetera. Toledo adelantó que la próxima semana, Cetera hará una evaluación de la medida de mañana y no se descarta que las jornadas de lucha vayan en aumento. Para la semana próxima está convocado un plenario de secretarios generales de las entidades de base para evaluar la jornada que se desarrolla a partir de esta decisión y se van a adoptar las medidas pertinentes.